Bienvenidos a la College Launchpad Feria Universitaria Virtual en Español. Nos alegra mucho que esté participando en este evento. Tenemos universidades fantásticas aquí con nosotros hoy. Cada uno tendrá seis minutos para compartir información sobre su institución. Además estarán disponibles durante toda la sesión para contestar a sus preguntas en el Q&A. Me llamo Charlotte y seré su moderadora. Antes de empezar, algunos recordatorios. Su cámara y micrófono están apagados, así que los presentadores no le pueden ver ni oír. Se puede usar el botón Q&A para hacer preguntas. Esta es solo una de varias sesiones hoy. Asegúrese de mirar el horario en la página web y asistir a más sesiones. Se puede acceder a la grabación de esta sesión en strivescan.com barra launch barra español. Ahora me gustaría presentar a la primera institución, Fresno Pacific University. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Déjame compartir mi pantalla. No se mira o sí. Para verificar. Veo los diapositivos. Ahora perfecto. Muy bien. Veo tus apuntes. Ups. Ok, está bien. ¿Ya? Sí, adelante por favor. Ok, qué bueno. Ok. Sí, hola a todos. Me llamo Oscar Rayo. Soy un consejero de admisiones de la Universidad de Fresno Pacific. Y nomás voy a compartir un poco de la de la escuela. A ver. Estamos en la ciudad de Fresno, aquí en California. Si miras ahí en el centro, Fresno es la quinta ciudad más grande en California, como con 300 días de sol al año. Y estamos, tenemos tres parques nacionales muy cercanos. Después de ahí, de la escuela, tenemos 1,100 estudiantes en la población universitaria tradicional. Tenemos más de 100 áreas de estudio. También 98% de los estudiantes reciben ayuda financiera. Y también hay 39 especializaciones o cosas que puedes estudiar. Además, tenemos 50% de, disculpa, 54% de nuestros estudiantes somos latinos. También de ahí, programas distintos, distintivos que tenemos es enfermería, artes liberales y ingeniera de software. La enfermería es nuevo, va a empezar en agosto. Y artes liberales es muy popular aquí para los estudiantes que quieren hacer maestros o maestras. Y software engineering o ingeniera de software. Somos una de las pocas universidades en el centro, Central Valley de California que los ofrecemos. También los más populares especializaciones son psicología, kinesiología, negocios, comunicaciones y ciencias por salud, como si quieres hacer un doctor y todo ese fin. Y ya, más de ahí, sigamos. Ahora te puedes graduar en cuatro años, es cierto, más con nosotros. Como somos una escuela muy pequeña, podemos ofrecer esto y nuestras clases no se llenan bien rápidas, que es muy bien para los estudiantes que es muy bien para los estudiantes que pueden elegir las clases que quieren tomar y que necesitan tomar. Y ahora es posible graduarte en tres años con nosotros. Depende del programa. Ofrecemos arte, estudios bíblicos, teológicos, biología, negocios, química, inglés, matemáticas y más. Y si quieres saber más información, puedes ir al sitio web ahí abajo, fpu.edu forward slash 3U Degrees programas de tres años. Sí, y para empezar es bien fácil. Puedes aplicar ahí en fresno punto edu forward slash apply. La tarifa es de 40 dólares de americanos y el boletín de calificaciones. Necesitamos sus calificaciones de los estudiantes de la escuela secundaria, de la high school. Y si van a un colegio, también esas, por favor. Y es opción opcional tomar la ACT y SAT, los exámenes. Y el último día para aplicar de este año va a ser el 15 de agosto. Si quieres comenzar en agosto de este año también. Y si aceptamos aplicaciones casi todo el año y ya es todo. Ahí está mi información. Me puede contactar ese número también. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fresno Pacific University. La siguiente institución va a ser Colorado State University Pueblo. Buenos días. Buenos días. Ah, perdón. Déjame cerrar el share screen. Ok. ¿Lo pueden ver? Ok. Buenos días. Buenas tardes. Mi nombre es Iván Briseño. Trabajo aquí en la escuela de Colorado State University Pueblo. También soy consejero de administraciones. Esa fue mi información. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos colocados en Pueblo Colorado, en medio de los Estados Unidos. Estamos como hora y media sur de Denver, Colorado, la capital. Tenemos como, igual como California, como 300 días de sol. La elevación son como 1,400 metros. Sé que estamos muy altos, pero es bueno para el ejercicio. También estamos como una hora a oeste de las montañas Rockies, que son muy bonitas. Y Colorado es un estado muy bonito. Así que si tienen chance de visitar, sí lo recomiendo. Bueno, en nuestra escuela tenemos como 4,000 estudiantes. Así que una universidad relativamente pequeña. Pero una de las ventajas de una escuela pequeña es que las clases, los alumnos también son pequeños. Tenemos un promedio de como 21 estudiantes en cada clase. Pero como dije antes, algo bueno de eso es que tienes más interacción con tu profesor y con tus compañeros. Somos un Hispanic Serving Institution. Lo que quiere decir eso es que tenemos muchos estudiantes hispanos en nuestra escuela, como alrededor de 33%. También tenemos como 40% de los estudiantes aquí son first generation, lo que significa que ninguno de los papás tienen un bachelor's degree. Muchas de las oportunidades aquí en la escuela de Colorado State University Pueblo es que tenemos mucha tecnología y equipos para los estudiantes cuando vienen como freshmen. Como somos escuela relativamente pequeña, cuando vienes como freshmen ya tienes acceso a las tecnologías que en otras escuelas muy grandes no tienes la chance hasta que eres junior o senior. También tenemos muchas chances para trabajar con empresas aquí en la ciudad de Pueblo. Tenemos muchas buenas relaciones con las empresas aquí. Para deporte somos división 2 en NCAA, que es la sistema aquí de deportes. De hecho nuestro equipo de fútbol americano ganó el campeonato en 2014 de esta división nacional. También tenemos equipos de fútbol, béisbol, básquetbol y todo eso. En los costos de la escuela, somos una escuela relativamente barata. Para residentes de Colorado son como $10,600. Para residentes afuera del estado como $18,000. Para costos de dormitorios, para residentes de Colorado como $10,000. Y los demás como $8,000. Entonces en total para residentes de Colorado como $21,000. Y para los demás como $27,000. Ahora lo que viene siendo las becas, cuando vienes a esa escuela te damos una beca automáticamente en base de tus grados y tus exámenes. Entonces aquí está la, a la derecha están las categorías y a la izquierda están la cantidad. Así que di que vienes con un $3.85, te damos $8,000 cada año. Lo bueno de esto es que nada más tienes que calificar para una de las categorías para recibir esa beca. Así que di que no tienes un GPA muy alto, pero ahí está muy bueno, ahí está muy bien en tus SATs. Entonces podemos tomar ese score y te damos la beca más alta. También tenemos otra beca para los estudiantes que son first generation, donde los papás no tienen un bachelor's degree y esos $1,000 al año. Así que tenemos muchas, muchas becas. También para estudiantes que son aquí de Colorado, si hay algunos tenemos un nuevo, una nueva beca donde si los papás hacen menos de $50,000 al año te damos este free tuition. O sea que puedes venir para gratis. Bueno, esa es mi información. Este, si tienen preguntas o algo después de, ustedes me pueden encontrar. Gracias. Muchas gracias Colorado State University Pueblo. La siguiente presentación es de University of Missouri Kansas City. Hola. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí se ve bien? Sí. Sí. Sí, usted puede encender su cámara también. No se aprende. No se aprende. Dice que the host, you cannot start your video because the host has stopped it. Oh, okay. I'll fix that for you. Sorry. No, you're fine. Okay. Okay. Pues bienvenido a Kansas City. Yo me llamo Elizabeth Muñoz Montelongo y soy un admissions counselor para la universidad. También soy alumna de UMKC. Me acabo de graduar en diciembre con mi bachelor's degree de UMKC. Amo la universidad. Me da mucho gusto estar aquí para platicarles un poquito sobre ella, ¿verdad? Tenemos muchas especializaciones de licenciatura. También programas de maestría que tenemos aquí. Y en agosto se estarán abriendo un poquito más programas entre departamentos diferentes. Un poquito sobre la universidad. Tenemos un poquito más de 16,000 estudiantes. Tenemos un poquito más de 125 programas, como mencioné, en licenciaturas. También como en maestrías. Uno de nuestros programas más populares deben de ser nuestro programa de medicina, de enfermería y también nuestra escuela de administración de empresas y de maestría. Mucha gente les encanta el programa de educación de colegio, administración de colegio. En cada clase tenemos entre un profesor a 15 estudiantes, que es muy bien para el número de estudiantes que tenemos. La universidad en las clases no se siente ni tan grande ni tan chiquito. Y también sirve porque puedes conectar con tus profesores igual a conectar con los estudiantes con los que estás en clase. Depende del año. Tenemos entre 200 a 300 organizaciones estudiantiles que sirven para los estudiantes que se quieren hacer parte de la escuela, participar, estar en todos lados. Les da mucha chance de comunicarse con muchos estudiantes. Algo padre de UMKC es que tenemos dos diferentes campuses. Nuestro campus que es el principal se llama our Volker UMKC campus, que está más sobre el centro. Y ahí es donde están más de los programas. Ahí está la mayoría de nuestros estudiantes. Y tenemos un segundo campus que se llama nuestro Health Science campus, que es donde está nuestra escuela de medicina, nuestra escuela de enfermería y también nuestra escuela de dental. También tenemos deportes. Nuestra escuela tiene 14 deportes en division one. A nuestros más populares serían el básquetbol, el básquetbol de mujeres, tal como el básquetbol de hombres. Y con tu student ID puedes entrar a los juegos ya gratis, que eso es muy padre para nuestros estudiantes. Nuestra comunidad. Tenemos más de 40 por ciento de estudiantes de color, que está muy bien para la escuela porque importa ir a una escuela donde veas a otra gente que se parece a ti, verdad? Tenemos más de 69 países representados entre toda la escuela. Tenemos también muchos servicios de apoyo para nuestro LGBTQIA plus community y tenemos también dormitorios y tenemos más de 1,200 estudiantes que viven en los dormitorios. Por lo que yo he escuchado, les gustó mucho. También tenemos programas de honores. Así que cuando aplica, si tienes lo que lo que ellos consideran bueno para el programa de honores, también puedes aplicar. Y también tenemos un programa que se llama First Gen Roos y es un programa para estudiantes de primera generación. Es muy padre. Yo como estudiante pude ser parte del programa y también puede trabajar para el programa. Así que siempre se lo recomiendo a estudiantes de primera generación. Esto no lo puede traducir en español, unfortunately, pero si quieres aplicar directamente de la prepa, necesitaremos tus ACT or SAT scores. Depende en qué tomaste tu GPA y si tu escuela lo hace un class rank. Si te quieres transferir a nuestra universidad, necesitaremos más de 24 horas de tu universidad o colegio comunitario y más de un GPA de 2.0. Puedes aplicar en línea con una tarifa de 45 dólares, pero también puedes aplicar para un fee waiver para quitar esa tarifa. Un poquito sobre cuánto cuesta el año. Los costos directos académicos si vives en el estado de Missouri o Kansas son de 11,000. Si vives en los estados que están aquí en esta foto en azul oscuro, pues tienes el heartland rate que es de 16,000 dólares al año. Y si no vives en ningún estado que está en esta foto, entonces estás considerado como non-resident de 28,000. Los costos que ven en la pantalla sí es basado de dos semestres de 15 horas cada semestre. Un lugar para llamar a casa. Si no eres de Missouri o Kansas, muchos estudiantes viven en los atornatorios. Tenemos dos, Oak Street and Johnson Hall, que está en nuestro Volker Campus y nuestro Hospital Hill Apartments, que está en nuestro Health Campus. Los precios por esos en Oak Street and Johnson Hall son de 10,000 y esos incluyen un plan de comidas. Our Hospital Hill Apartments cuestan casi 9,000 y eso no incluye un plan de comidas. También tenemos opciones para visitar. Puedes venir en persona o también puedes hacer una visita virtual. Un room visit es una presentación de 30 minutos sobre la escuela y luego un tour de todo nuestro campus. También tenemos visitas virtual como mencioné. También los puedes hacer en persona y eso es nomás una gira de nuestro campus. También tenemos sesiones de información académicas, depende del programa en el que quieras. También tenemos contenido on-demand en Ruflix. Y también puedes venir a un admissions one-on-one. Oh, sorry. Se dejo de compartir la pantalla. Pero si tienen más preguntas, pueden email to admissions at UMKC.edu. Muchas gracias. University of Missouri, Kansas City. La siguiente presentación va a ser de University of Colorado, Boulder. ¿Se puede ver todo ahí? Muy bien. Muy bien. Perdón ahí. Hola. Buenas tardes. Yo soy Israel Sánchez. Soy un consejero de admisiones aquí en la Universidad de Colorado en Boulder. Y ahora nomás quiero presentar sobre las diferentes carreras disponibles aquí en CU Boulder. Y también cómo aplicar también. Antes que continuamos, también nomás quería decir que si puse ahí mi correo electrónico. o si tienen preguntas sobre la presentación, si nomás me pueden mandar un mensaje y yo les contesto lo más pronto posible. So en Boulder, algo que estamos muy orgullosos, la ciudad de Boulder fue nominada la número una ciudad universitaria en los Estados Unidos. Como ven ahí, está muy bonito ahí en el pie de la montaña. Tenemos una proporción de 18 estudiantes para cada profesor. Eso hace las clases un poquito más chicas y para que los estudiantes puedan aprender un poquito mejor. La Universidad de Colorado está hecha de 8 colegios, escuelas y programas. Ahí ahorita hablamos poquito de esos 8 programas. También ofrecemos 4,000 diferentes clases en 150 diferentes estudios. Y tenemos más de 500 clubs y organizaciones que para los estudiantes. Ok, eso para empezar con esos 8 colegios, programas y escuelas. El primero que tenemos en CU sería el Colegio de Arte y Ciencias. Va a tener todos los diferentes tipos de arte, ciencia, biología, social también. También tenemos nuestro Colegio de Ingeniería y Ciencias Aplicadas o muchas carreras de ingeniería, carreras sobre la computadora y de matemáticas. También tenemos nuestro Lead Escuela de Negocios. Esa es una escuela muy prestigiosa, una de las 20 mejores escuelas de negocios en los Estados Unidos. Un programa especial que tenemos se llama el Programa de Estudios Exploratorios. Si eres un estudiante pero todavía no sabes cuál carrera quieres entrar, ese es un programa que te pone con unos consejeros que te ayudan a encontrar a tu carrera. También tenemos la Escuela de Educación. Esta va a ser para alguien que quiere ser maestro o maestra. Tenemos nuestro Colegio de Medios, Comunicación e Información. Esta es nuestra Escuela de Periodismo aquí en CU Boulder. Nuestro Colegio de Música. Sí, tenemos diferentes tipos de música y tenemos nuestros profesores de música. Han ganado a 30 Grammys entre ellos, entre esos profesores. Y nuestra última escuela es nuestro programa de diseño ambiental que ayuda al mundo. Ok. Tenemos tres diferentes programas residentales aquí en CU Boulder para los estudiantes. El primero siendo el programa residentales académicos. Estos van a ser a dos edificios especiales para. Por ejemplo, si no más quieres vivir con ingenieros o estudiantes que están en negocios. Esos son específicos para esos, esas carreras. También tenemos siete programas residentales de comunidad. Esos son siete edificios en CU para estudiantes con similar identidad. Serían latinos, parte de la LGBT comunidad o quieren ser doctores. Estos son las diferentes opciones que tenemos para ese programa residental. Y luego también tenemos 12 programas residentales tradicionales donde estudiantes de cualquier carrera pueden vivir. También no más quería poner el sitio de web para si quieren visitar a CU Boulder. O haya más información sobre nuestros programas y fechas de visita también. Y también tenemos opciones para visitar virtual, también virtual completamente. Si quieren aplicar para CU Boulder, estamos en el Common App, que sería ese sitio que ven abajo www.commonapp.org. Esa va a ser una aplicación que puedes aplicar a muchas escuelas, no más con esa aplicación. Una lista de requisitos que tenemos específicamente para CU Boulder sería esa aplicación. Un resumen o un párrafo, un párrafo sobre tu vida. Ahí también te preguntamos dos preguntas cortas. Tenemos un costo de aplicación de 50 dólares. También vamos a necesitar las calificaciones de High School, de la secundaria. Y si tomaron clases de colegio en la secundaria, van a necesitar eso también. Opcional van a ser los resultados sobre los exámenes de ACT en ACT. No es algo que necesitamos, pero es opcional. Si necesitamos una letra de recomendación y una lista de actividades, también tenemos dos fechas de aplicar para nuestros estudiantes de primer año. La primera siendo a nuestra decisión de acción tempranas o si aplican para noviembre 15. Siempre se lo recomiendo porque van a tener poquito más oportunidades de becas para los estudiantes. Pero si no la hacen para esa fecha, también pueden aplicar hasta el último día cerendo. Y perdón ahí que está en inglés, pero enero 15. Y eso sería todo para mí. Nomás quiero poner otra vez mi información ahí y el número también de nuestra oficina si necesitan, si tienen una pregunta. Muchas gracias University of Colorado Boulder. La siguiente institución es University of Michigan. Muchas gracias y buenas noches. Mi nombre es Irma Guzmán. Soy consejera de vicios en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Antes de hablar de la Universidad de Michigan, quiero hablar un poco sobre la ciudad de Ann Arbor, donde estamos ubicados. Ann Arbor está a 45 minutos de la ciudad de Detroit y es una ciudad de Tocamán. Yo me di en uno tiene unos lujos que uno podría esperar de una ciudad grande, como restaurantes, cines y tiendas. Pero también tiene muchas actividades que uno puede hacer en la naturaleza. En el tiempo de verano es común que unos estudiantes vayan al río a pasearse en lanchas. Y en tiempo de verano hay todo tipo de diversiones en la nieve. El colegio está mezclado con la ciudad y uno se puede mover entre los dos lugares a pie y con mucha facilidad. Yo creo que por eso Ann Arbor ha sido clasificado como la ciudad número cuatro de en la lista de mejores lugares para vivir. Nuestros estudiantes vienen de los 50 estados de los Estados Unidos y más de 100 países alrededor del mundo. La Universidad de Michigan se enfoca en atraer estudiantes con talento de diferentes orígenes para el beneficio de la comunidad, ya que nosotros creemos que así es como se aprende mejor. Aquí pueden ver la distribución de estudiantes por estado y también pueden ver los porcentajes de origen de nuestros estudiantes. Este año el 16 por ciento de nuestros estudiantes son de primera generación, que significa que son los primeros en su familia cercana en ir al colegio. Tenemos 14 diferentes escuelas y colegios dentro de nuestra universidad. De estos siete admiten a estudiantes de primer año. Entonces ustedes que están saliendo ahorita de la preparatoria van a escoger una de los siete colegios que en un ratito les voy a explicar. En total les ofrecemos a los estudiantes más de 280 carreras y pueden escoger múltiples si quieren. Tenemos una población de aproximadamente 40 mil estudiantes, pero tratamos de que haya 15 estudiantes por cada profesor. Esta es solo una de las maneras que tratamos que el campus se sienta un poquito más pequeño para los estudiantes. Aquí están las siete carreras que son las que estarían aplicando ustedes saliendo de la preparatoria, la más grande y la que tiene la mayoría de los programas. Le decimos a la C. También tenemos la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Kinesiology, que se estudia el movimiento y el cuerpo físico. Y luego las tres de abajo son las que llamamos escuelas de talento porque es la Escuela de Arte y Diseño, Escuela de Música, Teatro y Danza y la Escuela de Arquitectura. Entonces ustedes que están empezando el proceso aplicarían a una de estas siete. Aparte de las carreras, también queremos ofrecerles a los estudiantes una variedad de experiencias. Una de las experiencias que les quiero comentar es el estudiar en el extranjero. Tenemos más de 200 programas de estudio en el extranjero y aproximadamente mandamos a estudiantes a seis de los siete continentes. Al único que no vamos es Andártica. Muchos de estos nuestros programas son de alto rango y reconocidos mundialmente. También tenemos el honor de ser la universidad número uno de todas las públicas en cuestión de investigación académica. Más de 1,300 de nuestros estudiantes participan en investigaciones cada año. Hay programas para participar en investigación desde el primer año y yo creo que por eso año tras año hemos sido contados dentro de las cinco mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Nuestra aplicación este año va a estar por coming up dot org. Entonces por allí pueden empezar a llenar un perfil y agregarnos como universidad para completar la aplicación. Tenemos dos fechas topes. Nuestra aplicación está disponible después del primero de agosto y la primera fecha tope sería Early Action, que es la fecha tope de noviembre primero y les garantizamos una una decisión para el 31 de enero. Si por cualquier razón no pueden aplicar para el primero de noviembre tienen la segunda fecha que es Regular Decision, que es el primero de febrero y se aplican para el primero de febrero y les garantizamos una decisión a principios de abril. Si pueden, les sugiero que traten para la fecha del primero de noviembre y así podrán empezar a hacer sus planes para el colegio entre más pronto posible. No es requisito de que los estudiantes vivan de nuestros dormitorios, pero el noventa y siete por ciento de estudiantes de primer año eligen vivir en ellos. Dentro de los dormitorios tenemos 22 comunidades que tienen diferentes enfoque. Por ejemplo, tenemos una comunidad que se llama WISE, que es para esas mujeres interesadas en ciencias o ingeniería. Los estudiantes van a tener acceso a cafeterías, centros de computación y salas comunes en todos los dormitorios. Aparte de lo académico, también tenemos varias comunidades para los estudiantes y más de 1,600 órganos. Las organizaciones estudiantiles y hay de todo como deportes, organizaciones que se enfocan en ayudar a la comunidad o diferentes causas. Y hay aproximadamente 30 grupos estudiantiles que se enfocan en aprender. Estos equipos trabajan juntos generalmente para realizar un tipo de proyecto. Un ejemplo de estos lo pueden ver en la pantalla con el equipo de carro solar. También tenemos más de 29 equipos de primera división de NCAA y más de 20 deportes intramuros. Nuestros estudiantes han ganado más de 50 campeonatos al nivel nacional en más de 12 deportes. Si te gusta mirar o participar en el deporte, hay algo para ti. Aparte de todo lo que acabo de mencionar, también tenemos la red más grande de alumnos vivos. Aquí pueden ver algunos de nuestros alumnos famosos. Tenemos el prestigio de contar con un presidente y con el creador de Google como nuestros alumnos. Por acabar, también todos nuestros estudiantes son automáticamente considerados para becas de mérito al momento que aplican para admisión. Y somos una de las universidades en el estado de Michigan que les ofrece becas a estudiantes indocumentados o estudiantes con DACA. De verdad, tratamos que los estudiantes tengan los recursos necesarios para ser exitosos aquí en la Universidad de Michigan. Si tienen cualquier otra pregunta o duda sobre la universidad, gustan saber más, aquí está mi información con gusto. Tomen una foto. También nos pueden conectar con nosotros en nuestras redes. Muchas gracias. La siguiente va a ser Colorado State University. Ok, muy bien. Muchas gracias. Voy a poner aquí mi presentacioncita y presentarles sobre nuestra universidad. Pues es un gran placer estar aquí con ustedes y hablar un poco sobre Colorado State University, CSU de sus letras en inglés o la Universidad Estatal de Colorado. Y un placer también aprender en todas las excelentes otras instituciones, incluso nuestra universidad gemela de CSU en la ciudad de pueblo. Bueno, bienvenidos todos a mi unas cositas de información sobre nosotros. Somos la universidad estatal de Colorado, no? Y eso quiere decir que tenemos un mandato del gobierno y de la legislación del estado de Colorado de servir en primer lugar los estudiantes y residentes del estado mismo de Colorado. No obstante, sin embargo, también contamos con representantes de todos los estados, los 50 estados de la Unión y estudiantes visitantes escolares de todo el mundo. Bueno, un poco de información sobre nuestra ciudad. Estamos en la ciudad de Fort Collins, Colorado, que está al norte en el estado de Colorado. Es la ciudad más norteña del estado cerca de la frontera con Wyoming y unas cosas sobre nosotras. Lo siento, lo siento, discúlpeme por tener aquí la información en inglés. Eso fue mi presentación más actualizada. La de español tiene un poco de información no no tan actualizada, pero voy a traducir y también puedo contestar a preguntas y si habrán preguntas al final. Y unas cosas sobre nosotras en la ciudad somos una de las ciudades más amables o más accesibles para tránsito en bicicleta. Tenemos esta designación al nivel de plátino de de para visitar o viajar para toda la ciudad en bicicletas. Somos uno de cinco. Solamente hay cinco ciudades en todo el país que tiene esta este premio para uso de las bicicletas y uno de esas ciudades es Fort Collins. Para visitar fuera del estado o fuera del país, estamos una hora, una hora y media de distancia desde el aeropuerto internacional de Colorado de Denver y muchos senderos y caminos aquí de más o casi 300 senderos o caminos para estar hacer ciclismo o senderismo o para caminar un rato. Y eso no incluye los caminos que tenemos para acceder a las montañas, al pie de las montañas y el resto de la naturaleza que contamos aquí por ser uno de los lugares mejores en Colorado para todas esas oportunidades de recreación y acceder a la naturaleza. Aquí de un poco de más de información sobre los la misión de la universidad y nuestros programas académicos se nos fundió en este año de 1870 antes del de haber creado el estado de Colorado mismo. Y se nos fundió como el colegio agrícola o de agricultura del territorio de Colorado y hasta hoy en día contamos con el colegio agrícola que tiene todos nuestros programas de la agricultura y también somos famosos o tenemos uno de los programas mejores en el país para medicina veterinaria, especialmente para los caballos. Entonces, si los estudiantes tienen interés en los animales grandes o animales de granjero o los caballos, tenemos uno de los mejores programas académicos para ser un veterinario en esa área. Más de eso, por ser una universidad estatal, también tenemos la misión para ser accesible para todos que quisieran o que tuvieran interés en conseguir la educación alta o los estudios universitarios. Y esa parte es la parte de servicio y la extensión para ofrecer estas oportunidades a todos que podrían tener interés en ellos. En cuanto a lo académico, como una universidad, una de las universidades más grandes del estado, podemos, tenemos una facultad muy, muy excelente, bien calificada, uno de los mejores 10 por ciento de la facultad de todo el país, enseñando más que 250 programas de estudio. Y eso es al nivel de subgrado de bachillerato y con certificados también como para ser un maestro, un maestro certificado por el estado de Colorado y estas otras cosas. Y eso no cuentan con los programas graduados o posgraduados. CSU o la Universidad Estatal de Colorado es una de las universidades más sostenibles del mundo y tenemos la misión de ser totalmente neutrales de carbono de hasta el año o antes del año 2030 o más temprano. Claro, claro, si pudiéramos ese número de todos los estudiantes aquí en el campus cuenta con los estudiantes subgrados, graduados y también estudiantes internacionales dentro de los ocho colegios académicos. Que tienen un rango entre el colegio de los negocios, que es un colegio muy excelente para estudiar los negocios, hasta como ya mencioné, el colegio de la agricultura, hasta el colegio de ingeniería. Y en cuanto al colegio de ingeniería, un programa único que podemos ofrecer es la ingeniería civil con un enfoque en la arquitectura sostenible. Eso es un programa bastante único para nosotros. Y entre unas cosas más de lo académico, si tuviera más o tendría más preguntas sobre los programas académicos, voy a poner mi información de contacto como cuando salimos de aquí y termino con la presentación. Aquí, desde la perspectiva del estudiante en el aula, aquí es la cifra estándar de entre el contacto de la facultad con los estudiantes. Entonces, una cifra de 17 a 1 para cada estudiante. Y lo que queremos decir con las comunidades de aprendizaje son dos puntos para las comunidades de aprendizaje. Tienen que verse con interés académico o identidad del estudiante. Entonces, como mencioné, tenemos el colegio de ingeniería. Ese colegio tiene su propia residencia. Entonces, si un estudiante participa en ese colegio, va a vivir, va a quedarse en su propio edificio, en nuestro residencia de los dormitorios. Y entonces, rodeándose con otras... Perdón por interrumpir. Muchas gracias, Colorado State University. En este momento me gustaría invitar a todos los presentadores de encender sus cámaras y hacer una ronda de preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué consejo le daría a usted a alguien que esté solicitando a una universidad? A Roanoke College. ¿Está aquí Roanoke College? Oh, he equivocado. Fresno Pacific University. Perdón. Sí, ¿me puede dar la pregunta otra vez, por favor? Claro. ¿Qué consejo le daría a usted a alguien que esté solicitando a una universidad? Sí, primero yo diría que no tengas miedo de hacer preguntas. Está bien tener preguntas. Si debes de tener preguntas, yo pienso, busca a alguien como un consejero, como yo y nosotros aquí, porque es nuestro trabajo ayudarte a aplicar a la universidad y, disculpa, ayudarte con todo tus preguntas. Así es. Muy bien. Colorado State University, Pueblo. Sí, pues el consejo que yo les daría es aplicar a varias escuelas, a muchísimas. No solo te enfoques en una escuela o dos, porque hay muchas opciones, no solo en tu estado, pero también afuera de tu estado. Entonces, ve a varias escuelas, por ejemplo, a ti que te gustaría mudarte a California o algo, ve a las escuelas allá y aplica a varias, porque nunca sabes, te pueden aceptar y te pueden dar buenas becas. Así que aplica a muchas escuelas y además, visítalas también. Si te gustan, visítalas, porque viendo el campus te puede cambiar la perspectiva. Gracias. Gracias. University of Missouri, Kansas City. Pues también no tengas miedo. No tengas miedo. Haz muchas preguntas y también haya a las personas que te vayan a dar su apoyo desde que estás en la prepa a los días que entres a la universidad. Y también cuando, como dijo Iván, aplica a muchas escuelas, porque nunca sabes dónde vas a quedar bien, dónde vas a tener las más becas. Y también cuando sepas a dónde quieres ir, también busca a alguien que se parezca a ti, alguien que es lo que yo he hallado en mi experiencia. Es que cuando hay a otra latina en quien relatar mi vida y mi experiencia en la escuela, también lo hizo mucho más fácil saber que hay alguien que está, que está en la misma experiencia que yo. University of Colorado, Boulder. Sí, yo como dijeron los demás, bien importante que apliques a muchas escuelas porque y y ve las ofertas financieras que te mandan para ver cuál escuela sería mejor para ti. Y también ya cuando estés más cerca de escoger tu escuela, a ver ahí a tu comunidad, ¿verdad? Eso sí, si quieres estar con latinos, con tu comunidad, nomás busca ver qué tiene disponible esa universidad también. A la Universidad de Michigan, ¿qué consejo le daría a usted a alguien que esté solicitando a una universidad? Yo les daría que organizes en bien y sepan bien cuáles son las fechas topes de todas las universidades. Si van a estar aplicando a varias universidades, tengan una lista. Ok, voy a aplicar a ABC. Esta es la fecha topa para todas. ¿Cuáles son los requisitos para todas? Porque si están aplicando a varias universidades, es muy fácil decir, ¡Chin, se me falló una cosa y ahora por no meter una cosa, perdí la aplicación y ahora no me van a considerar! Entonces, orgánicense bien con tiempo. Y yo a todos los estudiantes siempre les digo, mínimo, mínimo, con dos semanas de anticipo de la fecha tope, ya tengan todo listo para meter. Porque hay muchas universidades como nosotras que les damos acceso a un portal donde ustedes pueden ver la aplicación, qué es lo que te falta por someter, los documentos, todo eso. Entonces, muchas de las universidades te van a dar acceso a algo así. Entonces, trata de meter la aplicación mínimo dos semanas antes de la fecha tope. Y Colorado State University, aunque sé que es difícil ser el último. Está bien, lo último es lo mejor, ¿no? Está bien. Sí, y como acaba de mencionar Irma, de la organización, buena recomendación para ser estudiante universitario también. Y para contestar esa pregunta, podría depender un poco de en qué año estás en el colegio, en el high school. Entonces, para ser un sophomore, un junior de segundo año, tercer año, conéctese con un profesor o varios profesores de los maestros que podrían dar esa buena carta de recomendación que es parte de todas las solicitudes que vemos aquí. Y también visitar los más que podrías de los campuses, porque todos son diferentes y tienen su sentido, tienen su vibra, ¿no? Estar en el campus y eso puede determinar la mejor institución para una persona. Y también si estás en colegio o estás en high school y tienes una idea clara de lo que quisieras estudiar, está bien si no, pero si tienes esa idea clara de su major, de su concentración, busca las mejores instituciones que cuentan con buenos programas para esas concentraciones. Muchas gracias por todos los consejos y las presentaciones. Y gracias a ustedes, los estudiantes, por participar en esta sesión. Cuando cierra esta pestaña, verá una encuesta corta de cinco preguntas. Les animo a chequear la página de web y asistir a más sesiones esta noche y también mañana. Se puede acceder a la grabación de esta sesión y todas las sesiones en strivescan.com barra launch barra español. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Adiós.